¡Muy buenas señores! Bienvenidos un día más a este mi canal y cada vez es de más gente cuando el Menda ya sabéis que empieza a estar muy presente. Bien, para hoy traemos info que bueno ha salido un nuevo datamine, se ha filtrado una nueva actualización del juego y bueno como ya sabéis raro es que no os suba contenido al respecto. Así que vamos con ella sin más dilación, ¿vale? El datamine que se ha filtrado es el siguiente. Como tenéis en pantalla nos comenta, una actualización está al llegar, ¿vale? En esta actualización, ¿qué vamos a tener? Dice, actualización próximamente. Prepárate, comandante, próximamente se lanzará una nueva versión de actualización de Marvel Strike Force. ¿Qué incluye? Tres, sí, sí, tres personajes nuevos. Ojo, que empieza lo bueno. Actualización de las guerras, ¿vale? Aquí yo tengo una gran duda, pero sé que en parte va a tener que ver con lo que voy a contar después. Lo voy a dejar un poco para más tarde, ¿vale? Actualizaciones de las estrellas rojas. Bien, o sea que ya lo han anunciado en la próxima actualización, que no se sabe fecha todavía, pero no tardarán en mandarnos el típico mensajito con ello comentándonoslo. Vamos a tener actualización al fin de las estrellas rojas, que también tengo temita con las estrellas rojas y no para que me flamé la gente y me diga, es que eres muy tóxico. No, sino porque sí es cierto que soy un poco desgraciado, pero no pasa nada. Y mejoras de la alianza y más. Eso nos dice y luego dice, prepárate para estos grandes cambios próximamente. Vale, bueno, la verdad es que el datamind no está mal, ¿vale? Y lo que yo tengo un poquito la duda es sobre el tema de las alianzas, ¿vale? Dice que vamos a tener mejoras de la alianza y por otro lado también vamos a tener actualizaciones de la guerra. Entonces, actualizaciones de la guerra. En la guerra, imagino que todos habréis visto que según es la sala en la que entréis, ¿vale? Aquí arriba os aparece mejorar o mejoras o algo así y pone próximamente. No creo, no creo que tenga que ver con eso. No creo. Es posible, pero no creo que tenga que ver con eso. Estaría muy bien porque supuestamente eso quiere decir que las alas se pueden mejorar y hay que meter algún recurso o algo que tener en cuenta para que esas mejoras afecten a las alas que queramos mejorar. Esto daría aún más estrategia al juego. Está metido en el juego, o sea, si os fijáis en vuestros elitransportes, ¿vale? Os sale la parte de arriba. Mejorar y pone abajo próximamente. Entonces, no creo que sea en esta actualización porque me parece un poco pronto, dado que las guerras de alianza llevan muy poco en el juego. Entonces, me sonaría un poco raro, pero estaría bien. En cuanto al otro apartado de actualizaciones de la guerra, bueno, mejoras de la alianza. No sé si en mejoras de la alianza va a ser que vamos a poder empezar a buscar bien las alianzas. No sé si vamos a recibir mejores recompensas a la hora de donar. Lo dejan muy en el aire y de momento no han dado un típico documento que nos dan. Que como ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, semanalmente lo suelen anunciar el viernes. Así que el viernes intentaré, si puedo, grabaros un nuevo vídeo con la información que en él venga. Y si es así, pues oye, si es una mejora de recompensas por ganar las guerras o algo por el estilo. Oye, yo creo que sería muy merecido y bienvenido para todos bajo mi punto de vista, ¿eh? Que luego cada uno, ya sabéis, que podéis tener vuestros puntos de vista y decir, No, es que así están muy bien las recompensas. Porque luego te vas a la tienda y tienes 310 tickets y dices, a ver qué me puedo comprar. Bueno, claro, porque te has gastado mil y pico en una banderita para Punisher y ya, pues, se te va a paseo. Pero bueno, dejando eso de lado, los precios son un poco prohibitivos y un poco extraños. Realmente, dada la recompensa que nos dan por ganar una guerra. Y bueno, sí, es cierto que tener tres guerras a la semana a algunos se nos está haciendo un poco pesado. ¿Vale? No sé si a todos. En general imagino que nos divierte, pero el tener una guerra en fin de semana muchas veces trastoca un poco los planes y quizás molesta. Así que bueno, eso quizás Fosnet también debería verlo. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, lo he dicho, ya vienen los orbes de estrellas rojas. Con lo cual no nos va a pasar lo que me pasó a mí en mi última apertura de orbes. Que dije, venga va, que tengo tres orbes de estrellas rojas. Tres, eh. Y dije, bueno, voy a abrir el primero. Y abro y de repente. ¡Pum! ¡Hala! Me sale esto. Y diréis, ¿qué es esto, profe? Que está muy grande. Ya, ya, es que lo he querido poner en grande para que se viera bien. Eh, voy a checarlo un poquito para que lo vayáis viendo poquito a poco. Mirad, mirad. Mirad, mirad que buen resultado me ha dado mis estrellas rojas. Tenía a la noble en cuatro estrellas rojas. ¿Qué me da Fosnet? Otras cuatro estrellas rojas de lo mismo. Yo cuando vi el orbe moradito dije, ¡ah! ¡Que viene algo bueno! ¡Que viene algo bueno! Cae. Noble Kree. Cuatro estrellas. Y de repente, ¡pop up! Esto se convierte en 900 fragmentos de super, orbe, mega, ultra. A saber que sale de ahí. Y dije, bueno, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Me quedan dos, me quedan dos. Venga, va. Me quedan dos. Esto no puede ir mal. Esto tiene que mejorar. Confío, confío en mi suerte. Y confío en que salga algo mejor. Vale. Pues voy a abrir el siguiente. Y digo, venga, va. Que ahora sí que viene. Ahora sí que viene, ¿eh? Que ahora sí que viene. Y lo abro y de repente... Y yo. No puede ser. Otro morado. Otro maldito... No, este era azul, es verdad. Otro maldito azul. Y un vision en tres estrellas rojas que ya tenía. Claro. Empiezas a plantearte. ¡Ostras! Fosnet, por favor. Está bien. O sea, vienen bien los fragmentos y tal. Pero, darme minions, aunque sea. Cosas que no tengan estrellas rojas. Que sea más útil. O cosas que suban algo. Y dije, bueno. Bueno, venga, vale. Que es... Es que dentro de la cabeza son 400 fragmentos. Venga, vale. Vale. No pasa nada. Me quedaba uno, como os he dicho. Me quedaba el último. Vale. Pues voy a abrir el último. Y yo... Pues hombre, con la esperanza de decir, venga, que ahora... Aunque sea me viene una o dos de alguien que no tenga. O sea, abro el nuevo y... Matanza en cuatro estrellas. Oye, de esta sí que no me puedo quejar mucho. Porque la verdad, vi otro morado y dije... Buah, verás. Viene otra vez el noble. Viene otra vez el noble. Abro los ojos. Y veo una matanza en cuatro estrellas rojas. Y dije... Hombre, bueno. No está mal. No la tengo todavía en cuatro estrellas. No. Pero hombre, son cuatro estrellas rojas que... En algún momento le podré subir. Así que... Esta ha sido mi abertura de orbes. De estrellas rojas. La verdad es que... Bueno, deja un poco que desear. La tengo por aquí. Para que veáis que lo que digo es totalmente verídico. Tengo por aquí visión en tres estrellas rojas. Que se convirtió en eso. En basura. La noble Kree tiene que estar aquí. Aquí la tenemos. En cuatro estrellas rojas. Como ya la tenía. Y luego Carnage. Que es el único que me ha dado algo. Es que todavía no le tengo ni en cuatro estrellas normales. Entonces... No podía ni ascenderlo ni nada. Así que... Bien. Tengo preparados para la siguiente vez que salga... Casi. Casi los cinco mil. Que nos piden de forma... Bastante heavy. Para el super mega ultra orbe de élite. Que me va a salir... Vete a saber qué. Pero bueno. Esto por suerte... Cuando termine la próxima actualización. No va a pasar así. Vamos a tener cada uno. Como ya he explicado en vídeos anteriores. Vamos a tener cada estrella en... En su sala. Es decir. Una o dos estrellas tendrá su sala. Tres o cuatro tendrá su sala. Cinco o seis tendrá su sala. Y la de siete tendrá su sala exclusiva. Entonces bueno. Ahí ya... Espero que no trole tanto. Aunque seguramente... Tenga más drop unos personajes que otros. Entonces bueno. Dentro de lo que cabe ya nos aseguraremos de que tendremos orbes más fijos. Y no será tan aleatorio. Es un cambio que sí que ha que aplaudir a ForceNet. Y que nos parece bien en general la verdad. Pero bueno. Esto no queda aquí. Como ya anuncié en el vídeo anterior. ¿Vale? Mis predicciones sobre los próximos X-Men. Eh... Anoche. O el otro día. No recuerdo si fue anoche o el mediodía. Me llegó la información de que el próximo evento legendario. Que va a haber. No es el que tenemos ahora. Que sí. Que vamos a tener un evento legendario de Star-Lord. Que también se anunció previamente. ¿Vale? En siete días. Que también tiene su propio calendario. Como ya sabéis. Que nos van dando por día recompensas. Que está muy bien. ¿Vale? Para sobre todo todos los nuevos y demás. Le van a venir muy bien estos fragmentos. De personaje. Pero. El que yo creo que más nos interesa a todos. Es el próximo evento legendario de Fénix. Se ha dicho. Se ha dicho. Y esto es totalmente cierto. Que desarrolladores de ForceNet. Han anunciado. Que vamos a necesitar. Personajes. De diferentes rasgos. ¿Vale? ¿A qué me refiero con rasgos? Eh... A estas cositas de aquí. Que sean Ayem. Apoyo. Artificieros. Biológicos. ¿Vale? Pues van a ser personajes. De varios rasgos. Pero uno. Uno. Es seguro. 100% villanos. Entonces. Lo otro que nos han dicho. Es que son villanos. Que no solemos subir. Es decir. No va a ser difícil desbloquearlo. No tanto. Por lo menos como Shuri. Según me han dicho. Pero. Van a ser con villanos. Y. De tras saber qué. Entonces. Aquí vienen las especulaciones. Con ella. Una de las posibilidades. Es que sean villanos. E Hydras. ¿Vale? Podría ser. Un villano. E Hydra. No estaría mal. Podría ser. Que tiraran. Para los Hydras. Para desbloquear a Fenix. El 90% de las personas. A los Hydras. No los hemos subido. Porque ahora mismo. Es un equipo. Un poco. Pues. Mech. ¿Vale? No tienen buenas sinergias. No acaban de funcionar. Quitando con el soldado de invierno. El resto. Pues no tienen entre sí. Mucho. Mucho enlace. O sea. No se llevan bien. Como se llevan. Por ejemplo. Ahora mismo. Los Defenders. Que su día. Les pasaba prácticamente. Casi igual. Que a los Hydra. Entonces. Podría ser. Que fueran. Villanos. E Hydra. Pero claro. Eso sería. Pensar un poco. Y bueno. Son medio útiles. Lo que yo creo. Que van a meter. Van a ser. Villanos. E Ima. Y claro. Ya si pensamos. En Ima. O I.M. Como nos dicen. Aquí en el juego. Ya si pensamos. En Ima. Es todavía peor. Porque. Yo creo que los Ima. Los hemos subido. Muchas menos personas. Porque su utilidad. Es todavía más nefasta. Entonces. Seguramente. Sean los dos rasgos. Con los que jueguen. No sé si van a ser. Los dos fijos o no. Pero. Si que han dicho. Que van a ser. Seguro. Seguro. Villanos. O sea que. Tener cuidado con vuestros villanos. Vale. Empezar a subirlos. Poco a poco. Controlar un poco las estrellas. Que tengáis. Equipos completos. De cinco estrellas. Si no los tenéis. Pues tenéis tiempo de empezar a farmearlo. Esto es. Un poco jugársela. Porque lo mismo. No son hidras. Y os ponéis a subir las hidras. Y son los IEM. Y no. O no son IEM. Y os ponéis a subirlo. Y son de la mano. Hay que tener cuidado. Porque también pueden ser de la mano. Así que. No se sabe todavía. Solo se sabe que van a ser villanos. Entonces. Tenemos un bloque. ¿Vale? Tenemos un bloque en el que podemos jugar a partir de él. Entonces. Tener cuidado. Y empezar a subirlos. No lo hagáis tampoco. Como primer equipo. Ni segundo equipo. Pero oye. Por tener en cuenta. Cuando os sobre energía. Si en algún momento os sobra. Y queréis farmear algo. Iros al apartado de villanos. Y pensar en villanos. Que no sean 100% útiles. O que actualmente no estén en el meta. Y farmearlos. Yo os digo que por ejemplo. Tengo mi monstruosidad en 7 estrellas. De IEM. La subí en un día de Twitch. En Calentón. Y dije. Venga va. Que si os suscribís. La subo. Y se suscribió en dos personas. Y dije. Venga va. Para adentro. Me gasté mis 500k de oro. Pero bueno. Ni feliz ni triste. Se quedan así. Entonces bueno. Tenerlo en cuenta. Que es una cosa interesante. También ayer nos anunciaron. En un mensaje. Para esto ya. Para los que no suele leer los mensajes. Que vuelve. Los 10 núcleos. Por 10 fragmentos de personaje. Esto es una de las cosas. Que yo generalmente. Siempre entro a mirar en las ofertas. Por si en algún momento me salta. Pero bueno. Nos dicen que. Estará por tiempo limitado. Y que estará hasta el sábado. ¿Vale? Yo lo he consultado hoy. A mi no me ha saltado. No se si a alguien le ha saltado. Que lo deje por los comentarios. Pero a mi por ejemplo. Hoy no me ha saltado. Nos quedan días. Todavía de aquí al sábado. ¿Vale? Estamos a martes. Miércoles. Según como. Como lo veamos. ¿Vale? Ahora vamos a empezar con el miércoles. Bueno. Tenemos algunos días. Para si nos salen. Pues oye. Algunos orbes. Podemos sacar algo interesante. O bueno. 10 cores al final. Por 10 fragmentos. Ya os digo. Que sale bastante rentable. Porque para que te salgan. Esos 10 fragmentos. En cualquier nodo. Ya tienes que resetear. Por lo menos una vez. El nodo. Y tener mucha suerte. Que te salgan. Pues eso. 4 y 6. O cosas así. Cosas que son un poco raras. Así que bueno. Creo que con esto sería todo. De momento no tenemos más información. Si sabemos que. El próximo asalto que vendrá. Será el de. Rescue. Vamos a decir. Que si no. Luego me empiezan a flamear con el Rescue. Pero vamos a decir. Y será este fin de semana. ¿Vale? Empezará el jueves. Que es una de las cosas. Que no se ha dicho bien. O sea. He intentado desinformar. Empezará el jueves. 16. Por la noche. A las 2 de la mañana. Hora hispana. ¿Vale? Hora de España. Y el resto. Pues cuando tengáis el reinicio. De los asaltos. ¿Vale? No sé a qué hora. Ahora lo tenéis en Latinoamérica. Eso. Ahí ya sí que me pierdo un poco. Pero para que lo tengáis en cuenta. Es el jueves. O a la tarde. O a. No sé qué hora es en Latinoamérica. Pero para que lo sepáis. ¿Vale? Del jueves al domingo. Tendremos ese asalto de. De Rescue. Y bueno. Hemos tenido anteriormente. De Mística. Que ha venido bastante bien. Sus fragmentos. De Orbes rojos. Que bueno. Que ya sabéis lo que me ha salido. De Orbes normales. Que sigo acumulando. Para que cuando venga. O bien Fenix. O venga algún personaje. Así como Carnage. Que lo metan en Orbes. Y poder abrir todos. Y hacer una giga abertura. A ver si conseguimos subirlo. Al menos a seis estrellas. Cosa que estaría muy bien. O no. Y bueno. ¿Qué más? La verdad es que poquito más. Tenemos el. El hito de Chimichangas. Bueno. Bueno. Fornet. Bueno. Dos personajes específicos. Para farmear. Y conseguir. Eh. Puntitos. La verdad es que. Es un poco difícil. Me estoy metiendo donde no es. Que es en los hitos. Perdón. Es un poco. Coñacete. ¿Vale? Conseguir puntos. Te van dando con combates. Que juegues con Miles. Y Death Pool. ¿Vale? Cada vez que lo lleves. Te dan. Supuestamente 20. A mi no me han dado 20. Me dan casi siempre menos. No sé por qué. Pero bueno. 20 puntos. Si ganas una batalla con ellos. Y uno por. Por jugar en un asalto. Así que bueno. Se va complicando. Llevo 617. No le estoy dando muy fuerte a los asaltos. Porque ya sabéis que. Desde que. Volví. No le estoy dando frecidamente fuerte. Pero sí que le está dando un poquito más de la cuenta. Y bueno. Tenemos que terminar también el. Los hitos de guerra y tal. Empieza una nueva temporada. Próximamente. No recuerdo cuántos días le quedan a la pantera. Todavía le quedan. Todavía le quedan. O sea. Son 6 días. Está bien. Todavía le quedan 6 días. Para seguir consiguiendo ahí fragmentos. Y cosas que nos puedan servir en un futuro. Así que nada señores. Espero que os guste este vídeo. Espero que lo disfrutéis. Espero que le deis un buen like. Y espero que seguís apoyando tanto el canal como hasta ahora. Ya sea con comentarios. Con ayudas. Con consultas. Con posibles vídeos que queráis que haga. Que he leído algún comentario. Que ya os responderé ahora después de subir este vídeo. Y nada. Espero que sigáis disfrutando del juego. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye bye.